A ver, Roberto, Isaías, Sistiaga, esta música, la sabéis identificar, os suena, que os gusta seguro, porque además hasta hora de la tarde da un buen rollo y te despiertas de golpe. Bueno, esto se llama Fandangos de Atapuerca, y es de los grandes Fetén Fetén, de uno de sus discos, Fandangos de Atapuerca, y no es casualidad que esté sonando en la ventana. Yo estaba preguntándome ahora, cuando empezaba a sonar la canción, ¿qué serán en comparación las broncas de nuestro día a día, como la que acabamos de relatar, del Prusés y todo, comparado con toda la trayectoria, toda la evolución del ser humano? ¿En qué escala los situaríais? Yo creo que es una escala más bien pequeñita, lo que pasa es que el día a día nos impide hacer ese ejercicio. Tengo un libro, aquí, aquí está, un libro más bien grueso, con unos dibujos más magníficos de Mabel Esteban. Ha caído en la mesa como el peso de la historia. Tengo un libro que pretende explicarnos de dónde venimos y por qué, no dónde vamos, pero por qué somos como somos. Lo han escrito Eudal Carbonell y Carlos Díez, Eudal es el codirector de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca y vicepresidente de la Fundación, y si les hablo de este libro seguro que todos están pensando, bueno, estará lleno de dibujos, de cavernas, de hombres perohistóricos, es verdad, los hay bastantes, pero también aparecen cohetes espaciales, ordenadores, teléfonos móviles. Con este libro, y es para, en fin, tengas la edad que tengas, hazte humano, tengas la edad que tengas, con este libro llegamos al momento actual, desde atrás, y miramos a un futuro, quién sabe, si lejano, en el que emigraremos a otros planetas. En Radio Castilla de Burgos, Eudal Carbonell, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eudal? ¿Qué tal? Oye, muchas gracias por el libro, por la cariñosa dedicatoria. Oye, eso lo faltaría. Y por el trabajo. Perdona que es que no pude evitarlo, ¿eh? La paleontología, dentro de X años, ¿cuántas líneas dedicará al procés? O sea, será una cosa... Será poco porque está más en la antropología, en el sentido de la evolución de los conceptos más profundos, que vienen de cómo se construyen las historias en el espacio y en el tiempo, ¿no? Aquí has citado algo muy fundamental, que en el libro lo saco, ¿no? La democracia es el peor de los sistemas, porque se ha construido en un lugar donde no podía votar nadie. Yo siempre lo cuento. Si tú repasas el siglo de Pericles, la famosa democracia, siempre he dicho, si eran tan demócratas y tan avanzados porque no pensaron que los esclavos tenían que servir a esta gente que pensaba. O sea, en la Grecia clásica es el ejemplo, yo creo, de contradicción y más controvertido en la evolución humana, ¿no? Estos señores filósofos que pensaban tanto, no pensaban que todos teníamos la misma conciencia y que todos éramos humanos. No. Ellos eran una élite y los demás trabajaban para ellos, con lo cual la democracia nace en una contradicción tremenda. Bueno, en la Constitución de Cádiz todavía seguía lo mismo, ¿eh? Efectivamente. Y pasa por ser, vamos, la primera de nuestras constituciones. Y era más reciente, ¿eh? Claro, claro. Me gusta mucho que tengáis también este espíritu de división antropológica, porque se hace mucha demagogia con la palabra democracia y nadie estudia con profundidad cómo surgen, en qué forma son acciones sociales y cómo surgen. Yo no digo que la democracia sea mala per se, es per se malo de donde surge. Oye, Eudal, el libro pone que está dirigido a personas de 9 a 130 años. Ese es el límite, de momento, los 130 años. De momento, porque también hablo, y en el tren de libros que tengo preparados, también en la transhumanidad se habla ya de que eso de la visión de la edad cambiará mucho y de la esperanza de vida. En fin, estamos en un momento de cambio sistémico, no de pantalla. Estamos en un momento en que no viene un mundo nuevo, sino una cosa distinta, viene otro mundo, que es lo que nunca había pasado en la evolución. En la evolución hasta este momento nunca había habido un mundo, otro mundo, ahora sí. Es que ha ocurrido una cosa brutal. Durante casi 3 millones de años, ¿no? Más o menos 3 millones. Hemos vivido en la edad de piedra, pero no hace ni 100 años que llegamos a la luna y solo unas décadas que existe internet, los teléfonos móviles. Efectivamente. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿Nos vamos a estrellar o ya hemos cogido velocidad de crucero para seguir? Efectivamente. Esta es una pregunta muy importante. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí y por qué hemos llegado hasta aquí? Que es lo que intentamos formular y hacer, introducir en este libro a la gente, a todo el mundo, ¿eh? Pero sobre todo a las personas con 12, 13, 14 años, chicos y chicas, que es donde pueden empezar a pensar, para no mandar más mensajes académicos de tercera regional, que no tienen en cuenta los procesos evolutivos en un sentido amplio, global, de la planetización, sino consignas y todo tipo de pensamiento enfermo desde hace dos o tres siglos. O sea, nuestra vida va a caminar con mucha más tecnología, con más automatización. Eso no tiene vuelta atrás, no tiene freno. Afortunadamente. Pero yo te pregunto para la velocidad de los últimos 100 años. Sí. Uno cuando corre mucho, corre el riesgo de estrellarse. No. Afortunadamente, pero hemos de pensar que nosotros podremos implementar todo tipo de mecanismos que nos ayudarán a mejorarnos. Esto es obvio. El transhumanismo ha habido para explicar de forma distinta cómo nos adaptaremos en el futuro en este planeta y obviamente fuera del planeta. Eso es una cuestión de muy poco tiempo. A lo mejor nosotros no lo viviremos como una expresión socializadora, pero nuestros nietos probablemente sí ya lo vivirán como una expresión socializadora. Básicamente, en temas tan importantes que en el libro también lo hablo, ¿eh? Como los hechos humanos, como el exoencéfalo, como toda serie de cuestiones que hasta ahora nos parecen imposibles, como viajar a velocidades cercanas a la luz, etcétera, etcétera. Es decir, otro tipo de dimensión. O sea, antes de hacernos humanos, dejaremos de serlo. Te voy a hacer una pregunta que soy consciente que es un poco demagógica, capciosa si quieres, pero que yo sé que tienes cintura para resolverlo, además con solvencia. En el paso del tiempo de la humanidad, en la historia de la humanidad, ¿qué tiene más peso, la invención del fuego o lo que ha pasado con Internet? Es muy importante. Creo que tendrían que estar muy relacionados. ¿Por qué? Porque son realmente interface. El fuego es básicamente, es muy importante porque socializa la comunicación, porque establece el flanco intergeneracional, porque las historias que se cuentan alrededor del fuego hace que la gente coma en conjunto. El arte pudo surgir ahí también, ¿verdad, Eduardo? Y la resocialización del lenguaje, del habla. Es decir, el fuego es un elemento multipolarizador, un elemento que a la vez coadyuga, pero multipolariza nuestras capacidades en el encéfalo, en la relación social, en el incremento de sociabilidad y lo mismo que está haciendo en este momento las redes. Las redes lo que hacen es romper esta red social próxima y establecer una red multidimensional y a nivel espacial y temporal distinta. Pero te voy a hacer la misma pregunta formulada de otra manera. Si hubiéramos inventado antes Internet que el fuego, ¿el ser humano habría sobrevivido? Sí, sí. Esto es una opinión, ¿eh? No tengo... Pero muy probablemente sí. Porque lo más importante en este momento es evitar la parsimonia de la selección natural y trabajar para que la selección social y la selección cultural se socialice en beneficio de la mejora de la conciencia de nuestra especie. Este es el lema. Este es el tema. O sea, que todo lo que se haga sea para mejorar una conciencia crítica y desplazar esta conciencia de especie a una conciencia cósmica. ¿Y por qué algunos humanos del siglo XXI no han entendido que no ha sobrevivido en la evolución el más fuerte, sino el que mejor se ha adaptado? Efectivamente. Esto lo estamos explicando. Siempre tú lo sabes. Yo cada vez que me entrevistan intento explicarlo porque siempre hay una especie de tópicos que vienen dados por las malas lecturas, por los coach y toda esta gente que no tiene ningún tipo de información real sobre la investigación y que sueltan cosas que las leen de forma fragmentada en un libro o en un artículo científico, pues la gente se hace un lío. Pues es así. No sobrevive el más listo, ni sobrevive el más fuerte. Al contrario, normalmente el más fuerte no sobrevive cuando hay guerras y tal porque son los que se enfrentan a los problemas. Sobrevive el más apto, el mejor adaptado, pero también depende de las mutaciones. Claro, hay toda una serie de circunstancias muy importantes. Pero se ha de aclarar a los que se están escuchando. Sobrevive el más apto. Apto no quiere decir ni más fuerte, ni más listo, ni más inteligente. El que se adapta mejor para que se entienda. Eudal, vosotros los paleontólogos solís distinguir entre hominización y humanización, ¿no? La hominización es cuando se empezaron a utilizar utensilios o cierta tecnología muy arcaica y la humanización es cuando ya empezamos a tener un cierto pensamiento crítico o social incluso, ¿no? Por supuesto. Como que ahí en la cima de los huesos habéis hallado restos de rituales, no sé, funerarios o punitivos o de castigo, no sé. Pero le llamas a tu libro Acte Humano. Sí, porque... O sea, ¿estamos en hominización todavía? Efectivamente. Estamos en un proceso de humanización porque aún no somos humanos. Ser humano requiere una serie de circunstancias y probablemente antes de ser humanos seremos transhumanos. Porque, o sea, nos habremos mejorado nosotros mismos a través de la selección cultural. Esto quiere decir, cuando conozcamos cómo funciona el cerebro, cuando podamos vivir fuera de nuestro espacio terráqueo, cuando seamos capaces de incrementar la sociabilidad de forma sostenida, seríamos humanos. Pero ya, cuando llegue esta situación, seremos transhumanos. Ya nos habremos deshumanizado. ¿Sabes hablar una de las frases del libro que más me ha impresionado? Sí. Y la voy a... y la he entrecomillado además para compartirla con los oyentes. La pobreza, la servidumbre y la esclavitud aparecen también en la prehistoria. Sí. Dices, ostras, o sea, viene de fábrica esto. Claro. No, hay una serie de cuestiones que son importantes de retener. Nuestra capacidad de lucha, cuando estábamos y salíamos a las sabanas, cuando éramos comidos colectivamente por los depredadores, porque veníamos de los bosques y tal, nos ayudó a cooperar. Pero fue gracias a... Bueno, el capítulo de la comunidad, que tú dices, no, tú me das, yo te doy. Efectivamente. Este es el síntesis fundamental de la humanidad. La humanidad es un conjunto de organismos superinter... policelulares, complejos, superinteligentes. La inteligencia es lo que caracteriza al ser humano. Ahora bien, esta inteligencia se genera así a través del incremento de sociabilidad y de la cooperación. Oye, hace muy poquitos días, tuvo una gran... Bueno, y lo hablamos aquí en la ventana, tuvo una gran repercusión ese trabajo que han hecho un equipo de científicos británicos que han logrado recomponer el aparato fonador de una momia egipcia de hace 3.000 años. El sonido es el que es. Sí. Es esto. Bueno, por eso. Bueno, es lo que... Y de 3.000 años. Pero en Atapuerca ya se hablaba. Sí. Por supuesto, el trabajo que ha liderado nuestro co-dirigido Ignacio Martínez en la Sima, que empecé conmigo también trabajando, con Juan Luis y con José Mari, es tremendo porque esto se ha hecho a través del oído medio. Y hemos podido saber que se oye en frecuencias de banda ancha, como vimos nosotros. Es decir, estos homenidos de hace 500.000 años en la Sima tenían probablemente conversaciones y temáticas ecológicas y sociales como las que tenemos nosotros, porque ya era un lenguaje articulado, un lenguaje complejo. Y el oído medio tiene esta forma, esta estructura y esta correlación porque oían en banda ancha. No oían como los chimpantes ni como los gorilas, sino que oían ya con una cadencia. Filtraba una información que se podía... Como yo, que estoy hablando muy rápido. Y si no se oye en ando de bancha, esto no podría oírse. Con lo cual, se quiere decir que receptor y emisor estaban sintonizados. Me encanta el título del capítulo que es Hablo, luego somos nosotros. Que eso es un poco el origen o una parte del origen de todo, ¿no? Sí. Teudal, vamos a ver, si nosotros los humanos de hoy, del siglo XXI, digamos, tenemos 100 años en la evolución humana, ¿hasta qué edad llegó el hombre y la mujer de Atapuerca? ¿Hasta los 5, los 6, los 10, los 4? Dos días. Entonces, piensa que nosotros estamos en el siglo XXI, que formamos parte del Holoceno, o Antropoceno, como quiera llamarse ahora, y estamos hablando de poblaciones que han llegado hasta un millón de años de antigüedad. Y piensa una cosa también, que las generaciones eran distintas. Piensa que la mayoría de estos homínidos, la mayoría, estoy hablando de las medias, no pasaban de los 15, 20 años. No había abuelos, no había abuelas. O sea, era un mundo absolutamente distinto a nivel antropogénico que estamos viviendo. O sea, cuando nos imaginamos el pasado, lo hacemos proyectando el presente. Pero el presente no se puede proyectar al pasado. Es decir, el pasado es totalmente distinto. Estaba pensando, leyendo vuestro libro de Udal, que a más de uno le va a salir un sarpullido. Cuando sepa que todos provenimos de hombres y mujeres que vivían en África. Está claro. Que hasta hace apenas dos millones de años no salieron de África. O sea, nuestros padres y nuestras madres vienen de ahí todos. Está claro. Nosotros somos africanos de pura cepa. Pura cepa. Es verdad, es verdad que hemos incorporado genes de nuestros queridos amigos y amigas cuando llegamos aquí en Neandertales, pero muy poco. Muy poco. Es decir, somos unos híbridos, pues nuestra cepa es una cepa absolutamente africana. ¿Y los homo sapiens? ¿Por qué deciden expandirse hacia otros territorios? Bueno, ahora has visto también que el nacimiento del homo sapiens se complica. Nuestros amigos kinetistas han visto ya con estudios que han hecho de restos de 3.000, 4.000, 5.000, que hay cuatro linajes. Es decir, no venimos de un solo linaje. Somos híbridos desde el origen. Es decir, nuestros antepasados que salieron de África y eran unos híbridos. Y se hibridaron más cuando llegaron aquí. Pero bueno, de estos cuatro linajes, nosotros somos su herencia. Sería alguno que estará escuchando, ¡a mí no me llame híbrido! Bueno, ni africano. Lo que yo nunca he entendido, Eudal, es porque si venimos de África, algunos blancos bailamos tan mal. Fíjate. ¡Guaca, guaca! Oye, me parece muy bien porque a la electricidad... Lo hemos olvidado. ¿Qué ha pasado? Que en la transición se olvidó. Se llaman noches técnicas. La electricidad también se pierde. Se puede perder muchísimas cosas cuando te mueves por el espacio y por el tiempo. Que es nuestra singularidad, ¿no? Se pierden, se ganan otras cosas. Oye, también ganamos de los neandertales probablemente genes que nos han hecho resistentes a cambios importantes como el clima, etc. No sabemos. Es muy complicado. Espero y deseo que la proteómica nos ayudará realmente a entender estos procesos neodales. ¿Qué es la proteómica? La proteómica se dedica a estudiar proteínas, la paleoproteómica. Es decir, buscar proteínas. Por ejemplo, si tú has pintado una pared, una mano en rojo con un óxido de hierro, pero has puesto la mano, en esta pared ha quedado nuestra proteína orgánica y ahora ya somos capaces de rescatarlas de estas paredes y saber exactamente la proteína humana que había pegado en la pared. O en los propios sedimentos, como el Internet de las cosas, estamos encontrando proteínas de animales, humanas, etc., que nos están hablando de este microcosmos esencial nuclear de lo que es nuestra biología. Oye, Udal, yo quería volver al tema de la esclavitud que has citado ya en tu primera frase. Yo no recuerdo que haya sistemas en el mundo animal actual, en la naturaleza, de animales que esclavizan a otros. Puede haber sistemas de cooperación o sistemas incluso de, no sé, de animales que parasitan otros, etc. Pero la esclavitud llega cuando el homínido empieza a tener conciencia de humano y empieza a pensar que su inteligencia le puede llevar a dominar a los demás. Mira, hay tres, en mi opinión. Si hablamos históricamente, desde las sociedades primitivas comunitarias que hay poco, excedente productivo, por lo tanto, no se puede generar una riqueza que se pueda repartir porque no existe. Después empiezan las grandes luchas de las civilizaciones y empieza lo que ya Marx caracterizó y ha sido fundamental en la historia, que es la lucha de clases, la conciencia de clase, todo va aliado. Después aparece la conciencia de especie, la conciencia crítica que apareció cuando ya no tiramos todo el armamento nuclear en la crisis de los misiles, porque fueron, obviamente, los físicos que fueron, Oppenheimer, Einstein, todos los grandes físicos que estuvieron por aquí y advirtieron a la humanidad que si se utilizaba por el poder estas armas nos destruirían y después de esta conciencia crítica de especie habrá guerras nucleares, parece obvio, ¿no? Pero después de esta conciencia crítica de especie aparece, y en la portada del libro vemos estos seres, que es la conciencia cósmica, que es la gran conciencia. Nosotros somos un resplandor del universo. O sea, nuestro cuerpo está formado por conjuntos de materiales, de núcleos, de todo tipo de elementos que estallaron en los universos, en las distintas galaxias, y ha llegado aquí. Por lo tanto, somos un resplandor. Nuestra conciencia es la consecuencia evolutiva del resplandor fósil del propio cosmos. O sea, nuestra conciencia fundamental tiene que ser la conciencia crítica de la especie. La especie es una, no hay varias especies. Es una y es híbrida. ¿Por qué? Éramos varios conjuntos de especies hace 40.000 años, pero desaparecieron. Desapareció el Homo luzoniensis, el Homo floresiensis, el Homo lenandertaliensis, el Homo denisovat, el Homo erectus, que parece que también sobrevivió hasta estas épocas, 40-50, y ahora somos una síntesis evolutiva. Somos una evolución integrada. Oye, Udal, el autor de Sapiens, que sabes que es un bestseller mundial, sostiene una idea y es que el Homo sapiens sobrevivió porque fue capaz de organizarse en grupos de 30 personas. Fue capaz de organizar esos grupos frente a otras. No. No eran grupos de WhatsApp, ¿eh? No. No. No es una visión actualista y una proyección hacia la evolución sobre estas cuestiones. No. Me voy a contar cosas que provienen de la investigación y no de planteamientos de tipo filosófico, acertados, por cierto, muchos y bien estructurados. Voy a ilustrar con algo que para mí es muy importante. Entonces, hemos pensado que en la gran dolina de Atapuerca los cazadores de bisontes de hace 300-400 mil años eran bandas. Unas bandas, 30-40 y tal. ¿Qué ha ocurrido? Que hemos descubierto que era la caza comunal. Hemos podido comparar los restos fósiles con los restos de los indios de las praderas y resulta que trabajaban igual. Con lo cual, ya sabemos que eran grupos, no eran bandas, eran grupos estructurados y cuando salían a cazar, cuando bajaban las migraciones, todo el mundo iba a cazar, como ocurría en las grandes palicias americanas. Americanas. Es decir, la caza comunal lo que nos está indicando es que sobre 500-1000 años hay una conciencia ya inconsciente de especie, pero una conciencia individual y colectiva que hace que la cooperación no sea fruto de la necesidad, sino que sea fruto de la gran capacidad humana, de la inteligencia operativa y de la conciencia operativa. Eudal Carbonell, ha sido un placer como siempre tenerte en la ventana, de verdad. Recomiendo el libro, Hazte humano, tengas la edad que tengas. Un abrazo muy grande. Un abrazo a todos los que estáis aquí. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!